En el video de hoy te voy a explicar cómo hacer públicos similares o los famosos lookalikes en el administrador de anuncios de Facebook para que puedas optimizar tus campañas y tener más ventas. Listo chicos, entonces antes de comenzar, si eres nueva o nuevo por acá, quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados. Si este tema te interesa, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Entonces, hoy les voy a explicar cómo crear un público similar o un lookalike, que así se conocía anteriormente. Para esto, lo ideal sería tener ya públicos personalizados creados, que si no han visto el video, se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean, porque eso nos va a facilitar muchísimo las cosas. Entonces vamos a ir aquí al business, vamos a entrar a nuestro business manager. Voy a colocar esto más pequeñito. Vamos a buscar nuestras cuentas publicitarias y vamos a ir a crear un público similar. ¿Cuál es la fuerza o cuál es la ventaja del público similar? A diferencia del público personalizado en el que yo le digo a Facebook, Facebook, consígame la gente que vio tal video, que interactuó con tal cosa, que se inscribió a tal lado. El público similar lo que me va a permitir es decirle a Facebook, Facebook, con esta base de datos, búsqueme gente parecida, que posiblemente compre. Entonces, si alguien del público personalizado compró y alguien sale de ese público similar, es muy probable que compre también. Entonces, esto es súper, súper interesante, súper potente. Y los invito a que lo usen porque se van a dar cuenta de los resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos públicos similares? Similares. La idea, y Facebook no lo pide, es que tenga mínimo 100 eventos. Hay algunas personas que dicen que 50, pero si son 100, mucho mejor. Si son 1000, muchísimo mejor. Entre más data tenga Facebook, más va a poder analizar las personas y más fácil los va a poder encontrar. También les recomiendo que validen mucho estos públicos en un solo país. Por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Paraguay o en una sola ciudad. Ahora, cuando utilicen el público similar, ya lo pueden pasar a otro país y el algoritmo se va a encargar de buscar a la gente. Entonces, vamos allá. Vamos a ir con, vamos a buscar el apartado de públicos, que está aquí abajo, públicos. Listo. Vamos a entrar con la cuenta publicitaria con la que ya habíamos creado el público de prueba en el anterior video. Esperamos aquí a que cargue. Listo, vamos a cambiar a esta cuenta publicitaria. Ahorita salió una nueva forma de generar públicos personalizados, que es con esto, con LTV, pero la verdad no sé cómo se usa. Pronto traigo video de actualización. Y listo. Aquí me van a aparecer los públicos que ya creamos. El pasado tiene un tamaño inferior a 1000 y está creciendo. ¿Qué? No, está creando, dice. Se está creando el público. Ok, esto se demora un poquito en actualizar. Vamos a ir aquí a crear público y vamos a buscar crear público similar. Listo. Vamos a tener el origen del público similar. Y aquí vamos a poder buscar orígenes basados en el valor, que puede ser el pixel que nosotros ya tenemos, u otros orígenes. También podemos sacar públicos similares de nuestras páginas de Facebook, de nuestras páginas de Instagram y de los públicos que ya creamos. Entonces, vamos a darle a público personalizado, que fue el que ya teníamos. Acá, ¿qué es lo que nos va a pedir? La segmentación geográfica de este público. Entonces, si lo queremos en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, vamos a decir que es Colombia. ¿Cierto? Listo. Ya, Colombia. Según esto, va a tener un público de 401 mil personas aproximadamente, con todos los datos que ha tenido la interacción de mi página, que son bastantes realmente. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Seleccionar tu público. Podemos crear varios públicos similares. Entonces, ya vamos para allá. ¿Qué significa este por ciento? Entre más alejado esté del cero, es un público que no se va a parecer tanto. No va a ser como tan puro. ¿Sí? Entonces, si en el 1 por ciento, en el 1 por ciento, ¿sí? Del cero al 1 por ciento, en el caso de Digital Army, a buscar gente que le guste Hotmart, que le guste Seminarios Online, por ejemplo, que le guste Affiliatum. ¿Sí? Y ya si lo mando al 10 por ciento, ya se va a expandir muchísimo más a Marketing Digital en Amazon, en Clickbank, en Marketing Digital en YouTube, en Facebook. ¿Sí? Entonces, entre más cerca del cero esté, mucho mejor. ¿Los otros porcentajes no funcionan? Claro que sí. Claramente. Podemos utilizar, esto lo saqué también de Affiliats. Jonathan Minasco nos recomienda utilizar hasta el 6 por ciento, pero no un público de 2 millones 400, sino que vamos a crear tres públicos diferentes. Uno del 1 al 2, otro del 2 al 4, y otro del 4 al 6. Y vamos a tener tres públicos diferentes. ¿Qué es lo interesante con esto? Aquí se van a excluir solitos. En el video anterior les explicaba que si generan públicos personalizados, por ejemplo, de la gente que vio mi perfil hace un mes y hace dos meses, al momento de hacer la campaña tengo que excluirlos para que no se repitan esas personas. Sin embargo, estos públicos similares son más inteligentes y se van a excluir solos. Del mismo modo, se van a actualizar constantemente, dependiendo de la data y de la información que nosotros estemos subiendo. Entonces, si es el pixel, él se va a ir actualizando constantemente. Aquí le vamos a dar a crear público. Y aquí ya me van a aparecer. Entonces, público similar de Colombia, del 4 al 6 por ciento, de interacción de Digital Army de 60 días. Ya tenemos nuestros públicos similares creados y se están creando. Ahora, estos públicos, ¿cómo los vamos a utilizar? Sencillo. Vamos a ir a nuestro administrador de anuncios. Que ya saben por dónde es. Como si fuéramos a crear una campaña común y corriente, normal. Vamos a darle en crear. Esperamos a que cargue un poco. Le damos a tráfico. La primera que encuentro. Listo. Esperamos a que cargue. Y ahora lo que vamos a utilizar es los públicos similares. Entonces, acá vamos a cambiar a nuevo conjunto de anuncios. Entonces, acuérdense de colocarle el nombre a sus campañas, colocarle el nombre a sus conjuntos, a sus anuncios también. Para tener un orden. Y para que al momento de ustedes ver, tengan una más fácil optimización de los datos. Si yo le dejo a todo, nueva campaña. Conjunto de anuncios uno. Es muy difícil, pero si yo veo todos mis conjuntos de anuncios y uno dice intereses de Hotmart, interés de ventas, interés de Tony Robbins. Va a ser mucho más fácil para mí saber qué funciona y qué no. Entonces, en públicos personalizados, vamos a darle en público similar. Tenemos público similar de 4 al 6, del 4 al 2 y del 2%. ¿Listo? Aquí ya lo tenemos. Aquí no tenemos que... Aquí quitamos uno. Ah, no. Listo. Ya. Aquí no vamos a tener que colocarle intereses porque Facebook se va a encargar de buscar personas similares. Entonces, realmente aquí no tendríamos que hacer nada más. Si le quieren cambiar la edad, también lo podrían hacer. El lugar también. Si lo quieren segmentar a otro lado, pero como ya el público está generado desde acá, no le muevan nada. Ya se va a crear. Y lo único que tenemos que estar pendiente es de los creativos, acomodar el presupuesto diario si lo queremos hacer. Acomodar el presupuesto total de la campaña si estamos usando CBO. Y listo. Si queremos utilizar otro público, entonces ya tenemos este. Lo que hacemos es que copiamos esto. Ahora no me va a dejar. Listo. Copiamos esto. Lo ponemos por ejemplo acá. Listo. Ya tenemos el del 4 al 6. Y lo que hacemos es duplicar. Duplicado rápido. Vamos acá. Y este del 4 al 6. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es venir acá. Vamos a quitar el del 4 al 6. Y ahora vamos a usar el del 2%. Listo. Y ahí ya quedó nuestro público guardado. Hacemos lo mismo. Copiamos acá. Cambiamos el nombre. Y listo. Simplemente nos faltaría colocar el último público personalizado. Es similar, perdón. Como les digo, estos se van a excluir solos. Entonces no tendrían que hacer nada más. Y utilizando esto van a poder llegar a muchas más personas. No van a perder tanto tiempo en la fase de aprendizaje. Y en la fase de exploración. Porque ya lo tuvieron que haber hecho previamente. Si no utilizan ni públicos similares. Ni públicos personalizados. Van a tener que repetir una y otra y otra y otra y otra vez. En todos los países o en todas las segmentaciones que tengan. Entonces esto es muy importante. Nosotros también nos podemos compartir públicos personalizados. Entre personas diferentes. Si tú tienes tu administrador de anuncios y yo el mío. Podemos volvernos socios. Y compartir pixeles. Información de datos. Sí, información, datos. Y nos podemos apoyar. Entonces si hay alguien que tiene ya un público similar. Que le está funcionando. Que es tu amigo. Que es de confianza. Podrías hablar con él. Y bueno, ya llegar como a un acuerdo. Ahí es como un tip que les doy. Y pues nada chicos. Este fue el video de hoy. Un tutorial súper sencillo. Súper al punto. Que era lo que me interesa. Para las personas que no conocían este término. Si les gustó. Recuerden darle like. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Me apoyarían muchísimo. Compártanlo en sus redes sociales. Coméntenme qué tal les pareció. Y pues nada chicos. Nos vemos en el siguiente video.